Me vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando sus manos se desvisen Tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui y lo sigo siendo Y lo seré El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui y lo sigo siendo Y lo seré El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño 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 Que estás terriblemente enamorado Que estás terriblemente enamorado Hoy sufre de ti Las cosas más horribles Que te pasan Que lloras noche a noche Que no duermes Que piensas nada más Tan solo en verme Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Pues que yo jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo, no es normal que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una ira Si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir enamorados Si somos diferentes de vivir enamorados Aunque no me comprendes de una vez lo sabes bien que yo jamás Te di motivos ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir enamorados 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 Si somos prosperous de vivir enamorados Si somos diferentes de vivir enamorados Teいます most eaten en tu pie Amor, quiero que sepas lo que siento si te escucho hablar de él Siento tristeza en mi pecho y un vacío en mi ser Yo sé que aún no quieres y recuerdas los momentos que él te dio Y aunque lo niegues, no me mientes, quieres regresar con él No pienses por favor que si me alejo es porque nunca yo te quise a ti mi amor Es porque creo que a su lado te vas a sentir mejor Porque el amor que me tuviste yo sé que nunca existió Te juro corazón que estoy sufriendo pero creo que eso ha sido lo mejor Y aunque ya no estés conmigo te deseo de corazón Que seas feliz para siempre y que te bendiga Dios Juro conjunto Seis de oro Seis de oro Seis de oro No pienses por favor que si me alejo es porque nunca yo te quise a ti mi amor Es porque creo que a su lado te vas a sentir mejor Porque el amor que el amor que me tuviste yo sé que nunca existió Te juro corazón Te juro corazón Que estoy muriendo pero creo que eso ha sido lo mejor Y aunque ya no estés conmigo te deseo de corazón Que seas feliz para siempre y que te bendiga Dios Adiós 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 Dime que me quedo en mi amor Dime que le hago a los recuerdos que hay en mi Dime como olvido lo vivido junto a ti ¿Cómo borraré tus besos a flor de pie? Para no extrañarte dormiré ¿Quién me abrazará para ver la televisión? ¿Quién me entregará en cada beso el corazón? ¿Quién me escuchará cuando me sienta tan mal? ¿Cómo le hago para no llorar? Buscaré en cada rincón algo tuyo que me hará sentir que tú estás y no te has ido Estarás en cada rincón en mi álbum familiar en mis oraciones y en mi soledad Dime cómo ahuyento de mi vida esta ilusión Dime cómo dejo de sentir este dolor ¿Quién me abrazará cuando me sienta tan mal? ¿Cómo le hago para no llorar? Buscaré en cada rincón algo tuyo que me hará sentir que tú estás y no te has ido Estarás en cada rincón en mi álbum familiar en mis oraciones y en mi soledad Buscaré en cada rincón algo tuyo que me hará sentir que tú estás y no te has ido No lo niego, que estoy completamente enamorado No sé qué has hecho, me has hipnotizado por la forma que tienes de ti No lo niego, me he vuelto un adicto apasionado Al probar de tus besos endulzados, son los que hacen aferrarme así Por eso le doy gracias a la vida que me ha dado La hermosura que es tenerte aquí a mi lado No te alejes, quédate aquí No lo niego, despertándome por las mañanas Me fascina tenerte en mi cama Llevarte al desayuno y verte sonreír No lo niego, no lo niego, no hay ninguna en el planeta Tierra Tan sencilla, bonita y coqueta Pues me gusta todito de ti Eres la novia perfecta Por eso le doy gracias a la vida que me ha dado La hermosura que es tenerte aquí a mi lado No te alejes, quédate aquí No lo niego, despertándome por las mañanas Me fascina tenerte en mi cama Llevarte al desayuno y verte sonreír No lo niego, no hay ninguna en el planeta Tierra Tan sencilla, bonita y coqueta Pues me gusta todito de ti Eres la novia perfecta Ya, 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 ya Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Quien pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Medio despistado Medio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También poderte tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta amanecer Me gusta amanecer Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta amanecer Me gusta amanecer Todo me gusta Todo me gusta De ti De ti Con el dulce timbre De tu voz Has despertado La ilusión Que estaba dormida En mi interior Como bella luz De amanecer Tu mirada Me ha hecho comprender Que tú eres Lo que yo soñé Como ángel de la guarda Bajaste del cielo Eres todo en mi vida Motivo y deseo Desde que tú estás Ya nada es igual Como arquitecto De ilusiones Mandaste hace dos corazones Y un solo ideal De construir Un mundo feliz Que sea el paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin De mi vida Como ángel de la guarda Bajaste del cielo Trabajaste del cielo Eres todo en mi vida Motivo y deseo Desde que tú estás Ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones Mandaste hace dos corazones Y un solo ideal Y un solo ideal De construir De construir Un mundo feliz Que sea el paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin De mi vida De mi vida De mi vida Que sea el paraíso y una vareso Que sea el paraíso Tú dirás, cuánto tengo que desembolsar Para ser el dueño del lunar Que te adorna a un lado de tu boca Tú dirás, tengo mucho amor para gastar Contigo lo quiero derrochear Hasta quedarme en bancarrota Véndeme esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Y en un saco pétalos de rosas Véndeme todo tu cariño de una vez Porque como debes de saber No todo con lana se compra ¿Cuánto me cuesta tu amor? Dime cuál es su valor Si vale un millón de pesos Yo te ofrezco más que eso Que de besos tengo lleno el corazón ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Tú sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contado Cuando estés en mi colchón Véndeme esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Y en un saco pétalos de rosas Véndeme todo tu cariño de una vez Porque como debes de saberlo Todo con lana se compra ¿Cuánto me cuesta tu cariño de una vez? ¿Cuánto me cuesta tu amor? ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contado Cuando estés en mi colchón Cuando estés en mi colchón Había una vez Una pareja Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía Pertenecía A otra mujer Pertenecía Pertenecía Justo en ese momento Que le diría la verdad Que le dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Estuvo sola Otro hombre se entregó El paga solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando por suelo Y llorando por suelo Y llorando por suelo Sinceramente Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Y aún así Se adoraban Se adoraban Se adoraban Se adoraban Hasta donde te quedaban Era su amor Era su amor Lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Que le dejó Que le dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Estuvo sola Otro hombre se entregó El paga solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por suelo Deja Para la vida Todo ha quedado Todos ha quedado ㅠㅠ Ahí en sí Deja Obtiren Desde que te conocí se me arregló la vida Nada que me a mi rutina pero si el amor En la chapa todo igual mi casa es la misma Pero si tu estas conmigo cada dia es mucho mejor Yo no se que tienes tu pero a mi me fascina Encontrarme tu sonrisa cada tarde Cada vez que nos vamos a la cama Y te abrazo y tu me abrazas Soy el rey del mundo y a tu lado no me falta nada Cada vez que dormimos en pierna dos Repetimos el milagro de volvernos uno y muy enamorados Siempre me pasa igual Me despierto amándote mas Yo no se que tienes tu pero a mi me fascina Encontrarme tu sonrisa cada tarde Cada vez que nos vamos a la cama Y te abrazo y te abrazo y tu me abrazas Soy el rey del mundo y a tu lado no me falta nada Cada vez que dormimos en pierna dos Repetimos el milagro de volvernos uno y muy enamorados Siempre me pasa igual Me despierto amándote mas Me despierto amándote mas Amándote mas Me despierto todas las mañanas Amándote mas Si esta enojando hay bien un grito No es lo que hiciste o que no hiciste La cosa es que otra vez se pondrá mal Si le preguntas que es lo que pasa Pa' contestarte no tengo nada Después de un breve silencio viene el show Prepara la buraca que esta por comenzar Escena de una guerra que no tiene final Mejor quiere, la escucha, la entiéndela Ya sabes que siempre algo la pone mal Mas en estos días que tu compañía Hace que te ame y te quiera matar Mejor quiere, la abraza, la entiéndela Y mucha paciencia tendrás que aguantar Total si te quiere pero se le olvida Solo en estos días Tal vez el otro mes Prepara la buraca que esta por comenzar Escena de una guerra que no tiene final Mejor quiere, la escucha, la entiéndela Sabes que siempre algo la pone mal Más en estos días que tu compañía Hasta que te ame y te quiera matar Mejor quiere, la abraza, la entiéndela Y mucha paciencia tendrás que aguantar Total si te quiere pero se le olvida Solo en estos días Y tal vez el otro mes Y tal vez el otro mes Mejor quiere, la abraza, la entiéndela Mejor quiere, la abraza, la entiéndela Y mucha paciencia tendrás que aguantar Total si te quiere pero se le olvida Solo en estos días Y tal vez el otro mes 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 Te miro y no puedo decir lo que siento Se me hace imposible declarar mi amor Te juro que nunca me había enamorado Con todas las fuerzas de mi corazón Quisiera tener el valor suficiente Para confesarte que se me hace eterno Los días, las noches, que sin ti me muero Es que no puedo estar sin ti Que necesito verte Quiero tenerte junto a mí Dios mío, dame suerte Quiero llenarte de valor Ser un poco más fuerte Y así decirte sin temor Que vives en mi mente Que vives en mi mente Te miro y no puedo decirte Y no puedo decir lo que siento Se me hace imposible declarar mi amor Te juro que nunca me había enamorado Con todas las fuerzas de mi corazón Quisiera tener el valor suficiente Para confesarte que se me hace eterno Los días, los días, los días, los días, los días, las noches Que sin ti me muero Es que no puedo estar sin ti, que necesito verte Quiero tenerte junto a mí, Dios mío dame suerte Quiero llenarte de valor, ser un poco más fuerte Y así decirte sin temor, que vives en mi mente Es que no puedo estar sin ti, que necesito verte Quiero tenerte junto a mí, Dios mío dame suerte Quiero llenarte de valor, ser un poco más fuerte Y así decirte sin temor, que vives en mi mente Que vives en mi mente Esta vez quiero convencerte, de que ya no te vayas jamás No sé cómo, pero quiero verte, a mi lado y sonriendo feliz Mis amigos me dicen que ya, te has marchado con él para siempre Te he buscado y ya no aguanto más, no te puedo sacar de mi mente Convénceme que ya no volverás, que ese día dejaré de quererte Dale a él las estrellas y el mar, y ese día vivirás en mi mente Si él te ha dado la luna y demás, conmigo viajaste al universo Él te compra un poema, lo sé, yo lo hago con decirte quiero Si un día se acaban las estrellas Que él te bajaba desde el cielo Recuerda que tengo una de ellas Regresa que yo aquí te espero Convénceme que ya no volverás, que ese día dejaré de quererte Dale a él las estrellas y el mar, y ese día vivirás en mi mente Si él te ha dado la luna y demás, conmigo viajaste al universo Él te compra un poema, lo sé, yo lo hago con decirte quiero Si un día se acaban las estrellas Que él te bajaba desde el cielo Recuerda que tengo una de ellas Regresa que yo aquí te espero Convénceme que ya no volverás, que ese día dejaré de quererte Dale a él las estrellas y el mar, y ese día vivirás en mi mente Si él te ha dado la luna y demás, conmigo viajaste al universo Si él te compra un poema, lo sé, yo lo hago con decirte quiero Si un día se acaban las estrellas Que él te bajaba desde el cielo Recuerda que tengo una de ellas Regresa que yo aquí te espero Regresa que yo aquí te espero